Eduardo Dávalos de Luna, conocido como, babo, del cartel de santa, no solo ha hecho polémica por su música sino, por tener una pantera de mascota e inventar el término, Yuyer, cuando invitó a salir a la youtuber Yuya y ella lo rechazó. En su cuenta de Instagram, con casi 3 millones de seguidores, babo presume un estilo de vida extravagante, marihuana, mujeres y a sus mascotas Carmelita y su pantera. Pero en uno de sus descansos se dio tiempo para presumir a su hija Bárbara a sus seguidores y demostró que es un padre celoso y muy protector. La reclaman, que él es lo mismo, mi hija Bárbara, de babo y lo llamaron suegro, aunque para el artista uno de ellos es paso, pues le preguntó, ¿a qué? Ahora sale por el pan su muchacha. 136 personas mueren por brote de sarampión Hugo quienes se rieron y otros. Lo llamaron hipócrita, pues comentan que tiene una manera vulgar de referirse a las demás mujeres pero a su hija. No quieren y que le escriban piropos, la foto lleva más de 90.000 likes y comentarios como, ironía, un p. acosador presentadno a su hija en redes para que la acosen sus fans cuando los perros tienen hijos pero no les agrada que hablen de sus crías. Gracias por ver el video.